Miren, esta es la parte de atrás de la casa Agárrate Dailin, aprieta las patillas ¡Adiós! ¿Te abrazo, bebé? ¡Ay, me voy a poner un otro árbol! ¡Sí, se azotaron otra vez! ¿A dónde me voy yo? ¡No se van a caer, eh! ¡No se van a caer, eh! ¡No se van a caer, no se van a caer! ¡Ya no! ¡Ya no! Sí, está bien resbaló, miren, está bien hondo de nieve ¿Cuánto es esto de nieve? ¡Qué bonito! ¡Uyale como coyota! ¡Uy! 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 ¿Qué es eso?! ¡Miren! Miren ahí están los avanados ¡Aquí está uno! ¡Ahí arriba! ¿Qué son esos? ¿Ni 20 metros? ¿20 metros? ¿15 metros? Vamos con aquellos chiquitos, Ana Sí, se miran de aquí Yo creo que sí se puede arrimar uno, ¿verdad? Foto A ver No hagan ruido ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Vamos a ver? ¡Abuela! ¡Ay, debe separarlo, dale! Aquí Mira, están como a 3 metros del venado Y no se asusta bien, Mancito ¿Tenés todo el venado? Sí ¿Tenés todo el venado? Mira, en el zoológico, son así de Mancito Ya te saqué como unas 100 fotos ¿Tú me empezó a caer? Ya te saqué como unas 100 fotos Ahí las garras y ahí pasé 100 días sin la misma forma Acá hay más Acá están otros en otro árbol Ahorita a ver si se vean Mira, mira, mira ¡Gracias! Gracias. 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 Mira, tu mamá se va a caer, se va a caer mami. Mami, cae, 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 pero bien, sin miedo, como si fuera la cama. Ahora tu, aviéntate. Ahora el mono de Chilgo, ahora tu, acuéstate para atrás, acuéstate, acuéstate, acuéstate y les... Ya tiene frío. Rayos. ¿Está bien frío? Sí, ahora tú. No, yo no. Que se le cae el pantalón. Ahora sí, ¿me voy? A ver, aviéntate. O corre, corre. Espérenos, mami. Espérenos. Tengo miedo. Mami. Espérenos. importa. Vees la que nos esperen. Que chulada, ¿ satu? Mira, aquí como está, la nieve tiene como tres pies. Mira, hasta la rodilla ¿Qué cosa eres? ¿Un lobo? ¡Eres un lobo! ¡Echate! ¡Echate! Te ataja su carro de Adán ¡Ya! ¡Ajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Hola a tu Daniel! No, yo no Te aliento No Vete otra vez y yo quite a Cacho A ver si no me tumba cuando se venga ¡Jajaja! ¡Estamos asustados! ¡Jajaja! 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 Jajaja... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajj! ¡Eso sí me sirve! ¡Te volvió! ¡Mi teléfono! No, yo no lo traigo. ¿Te preocupa? ¿No te recibes? En la defensa del ángel tienes. Vamos a ver la laguna, vente. ¿Hasta dónde llega el hielo? Aquí está el hielo. Está bien duro, no se quiebra. Pero aquí no más llega a la orilla. Aquí no creo que esté tan duro. ¿No eres de cerro o qué? ¿Eh? Ya me asoteí otra vez. ¿No eres de cerro? ¿Por qué no subes? ¿Cómo los venados sí suben? ¿Eh? Mi hermano. Ahora Daniel se va a aventar. Siéntate más para atrás. ¿Qué? ¿Siento uno? Cuando te giras, hace que te mostrías. Ajá. Pero si te vas siempre de derecha o siempre te va. ¿Te aviento ahora para que veas más recio? Muy bien. Estamos viejitos. Como que la cámara se congela, no quiero prender de repente. ¿Sí? Miren ahí está nuestro cuarto. Allá arriba. Vamos, pues. Vamos a bañar. Se durmió. Yo no me había fijado que tenía el labial en un diente. Ay. Me lo puse a las carreras, yo creo. Nos tuvimos que quitar toda la ropa ahí abajo. Y... Ay. Terminó cansado. Ay. Ay. Voy a prenderle esa. Sí, esa y no? ¿Por qué se tapaban? Ya. No, pues ya está prendido Según No hay que tener gas Está abierto ¿Qué, Daniel? Nada, aquí A gusto, viendo la tele ¿Estás relajado? Sí, está chido aquí La vista Y el baño está chido No, la rosa de Guadalpe ¿Y ese es como media hora? Y no queremos ir porque está bien interesante Es el final A ver si la muchacha se queda con el muchacho Que la quiere Que ya sabe uno lo que va a pasar Pues a huevo tiene que quedar Ya no vas por ver uno Pero es que estamos a gusto Nos bañamos, cargamos el jacuzzi Les grabé un video A ver si lo puedo hacer bonito Nadie me ayudó Este Luego me metí a la regadera Que es baño de vapor ¿Dijiste, Daniel? Sí Estaba tan a gusto Salí bien chapeteadita Como la piel bien bonita ¿No te sentiste de gusto ahí? Sí Está chido ¿Y no quieres uno? Sí No quiero lo ponen Casi así está Cuando sales del baño Sale un chico de vapor Que te vayas con agua bien caliente No No pero como ahí Mucho rato Te está saliendo el vapor Como por abajo Y si duran Mucho ratito Como que No puedes respirar Que Daniel Abrir la puerta Yo también Me da Que respirar Y luego le he cerrado otra vez Pero está padre Me gustó mucho Yo me metí primero Y luego Daniel Pero sí me gustó mucho Y vieran Como nos divertimos Allá afuera Unas risas Y luego cuando fuimos Allá abajo Y ahí sí Me está estresando Daniel Quería llorar de repente Que no podía sufrir Y me sentía Como desesperada Oh ya empezó Miren Las casas ¿Saben? Hoy les decía Que aquí vive gente Oigan ya están A risa y risa Ya se les está quemando algo Ya les dijeron ¿Cómo? Ok Ok ¿Y el que pierda? Aquí el que pierda Un costorón a la cabeza Y los maromas A la nieve No, pero los tienen Que ir poniendo arriba Se les pasó Lo tienen que quitar Y poner arriba Ok Que ellos inventaron Esa forma De que cada quien Se queda con el Más una mano Sí, ajá Voy Debajo de la torre Está el billete escondido Ande pues La especialidad De mi cuñado Ah ya no te grabé Cuando Estaba el queso ahí ¿Queso? A ver Adán Enséñame Está por ahí abajo Está abajo el queso Parece un huevo Ahorita que saque otro Se los enseño Ajá Parece que saque el otro Y jamás a ver Huele, huele Huele rico Ajá Y Eri nos está Cocinando papas Dice que Nos quiere mucho Que nos va a hacer papas Ahorita No más Miren este es el mío Miren este es el mío Dejenle choque A este dos frijoles Se va a acabar la barra Traen más ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer Sin queso? Eri hizo papas Y le aventé unos chiles A su Esta Pero miren Yo no más Mi mamá ya acabó Ya casi ¿Va? No, mero Le eché un ¿No quiere un pedacito Usted de chile? No Que empiece Mi papá Y mi papá Me las está enseñando Las traía al revés ¿Ampá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están la mitad derecha Y la otra? ¿A ver? A ver si Mire, están mal acomodadas ¿A mí sí? No tiene que decir Dice que tiene puras rojas Comienza ¿Ya pesaste tú? No ¿Su yerno la pegó? ¿Y qué malo? No sabía para qué Daniel tienes que comer cuatro ¿Cuatro? Porque Dailin, tu hija favorita Pero yo tengo ese color No No, pero te obliga a la carta A comer cuatro No, no, tienes que agarrar cuatro Lo ya he hecho Lo he hecho La tuya ¿Cuánta otra? No, ya quedó en cuatro ¿Qué no te quiere a tu comida? ¿Te quiere agarrar todo bien? Yo me tocó agarrar todas estas ¿Sí? ¿Ahora ha hecho el color que es el que ya no? Ahora a nadie le toca echar Ahora ya no ¿Quieres echarlo en la mano? El color que usted quiera ¿Puedes echarlo aquí? El que yo quiera Ajá Lo brincó Sigue Héctor Una Cuatro Cinco Ocho Cuatro No, tienes que comer cuatro Una Una Tú, Dalguín, sigue No, tienes No, tienes No, tienes No, tienes Hija de tu madre Ahí, ponla Ella sí sabe jugar, ya dan chiquita Sí, sí sabe Cambia de color Cambia de color Mi amor Eliges cuál color ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Lo voy a echar a mi mamá Verde, mamá El short Daniel está El verde, la que sea ¿Puedes, cuero? El verde El verde El verde Porque él el... ¡Oh! ¿Verde? Verde, yo ya tengo un verde Espérate Sigue mi papá Verde Verde Dailin ganó Nos ganó a todos No lo puedo creer Y mami también ganó ¿Tú lo ayudaste? Sí, yo usé unas a mi favor Porque yo quedé en segundo lugar ¿Qué? Como con cinco cartas ¿No o qué? Pero ya tú vas a hacer un solo color ¿Sí? ¿Y es lo malo o no? Porque si tienes de todas Vas poniendo ¡Ay! ¡Ay, Eddy! La pusiste la misma ¿Tú vas a ganar otro Y se me hace qué, sí? ¡Ocho! ¡Ay! ¡Qué suerte, Héctor! ¡Mira mi papá! ¡Ay! ¿Se me hace qué? Azul Azul, papá Azul, papá Azul, papá Así ¡Ay! ¡Ay! ¿Dailin? No, ya llama Azul ¿Te aclaron de cartas? Es que pensamos con la cabeza ¡Ah! ¡Anda! Vas a ver, ahorita te voy a subir ¡Regresa! Si me dices eso ¡Uh! ¡Regresalas! ¡Le dije! Te regresó conmigo, ¿verdad? Sí, Titus ¡No! Dicen que todo se paga en esta vida No, Titus La que tú quieras La que tú quieras, Titus Tengo que comer Tengo que comer ¿Esa? 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 ¿Vale? Sí ¿Esa es la verdadera que quedó? ¿Qué... Daniel ¿Cuáles... ¿Cuáles vasitos, Daniel? ¡Ros! ¿Y ahora vamos a acabar más juntos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué está toda la baraja que queda? ¿Uno? ¿Dos, cuatro, seis? ¿Cuánto? ¿O ochenta? ¿O ochenta barajas? ¿Y hielo? ¿Hielo? ¡Hielo! ¡Ja! Tranquilo ¡No! 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 ¡Andale, Dailin, amarillo! ¡Dailin, échale! ¿Ahí? ¡Ajá! ¡Madre santísima! ¿Qué es? No tengo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, digo! ¿Ya no vas a acabar? Que se comió como quince O un cuatro Un cuatro, el que sea ¡Ja, ja! ¡Ja, Héctor! ¡Alcanza a ver todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¿No? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte! ¡Apa, azul! ¡Azul! 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 ¡Sí, Héctor! ¡No! 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 Sigo yo ¿Hora yo a su brazo? No, espérate hija Es que tu tía nos tiene una sorpresa preparada Véjate No, sigo yo, ¿no? Sí, pero ya verá bastante Un verde o otro cinco Aquí se la cambio ¡Abelo, bebé! Ay, yo nomás tengo una No, no te creas Digo que tiene un abanico Esa es mi mamá La señorita estaba bien contenta porque se le estaba viendo mucho Y cuando estaba viendo que se le estaba preguntando porque estaba... ¡Anda, Lesslie! Están bien cuatro Cuatro, papá Y como lo quiere su hierro ¿Quién tendrá más cartas de aquí? ¿Mi papá o Dailín? ¡Oh, Erdy! Escoge el color, Héctor ¡A la örben! ¡Ah! ¡Oh, tiene dos! ¿Qué color quiere? Yo le doy B Ay, Erdy ¡No tengo! Están llorando de risa ¿Qué color? ¡Échale amarillo! ¡Amá! Amarillo, amarillo ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Por qué no nos llevan? A ver, si vieran como nos reímos hace rato ¿Verdad Daniel? A risa y risa Nada más gané una vez, pero estoy a punto de ganar más veces Nada más que me quitaban la casa ¿Cuándo ganaste? Una vez Primero ganó Daylin y luego yo Ajá, sí ¿Sí? ¿El principio? ¿No? ¿No ganaste? ¿Sí? ¿No gané? ¿Sí no? Gané el segundo lugar Gané yo Ganó Daylin, ganó Daniel Y ganó Eric Y ganó Eric Y tu mamá Y mi mamá Y ahorita el último no ganas Y ahorita el último no ganas No, mi papá, Héctor, mi hermana y yo Y estos ríos Y él casi ganaba tu papá Y yo Mi papá estuvo No, yo Me cambiaron mi carta tres veces ¿Tú tenías la carta buena? ¿A quién se la cambiaste? ¿A nadie? A mi papá primero ¿Por qué? Porque ya nomás le quedaban tres Pero a ti también te quedaba poquita No, pues me quedaba la carta buena Y como otras tres Y nunca me podía deshacer de esas otras Siempre me, Titus me daba a comer más No, pero eso era Emocionante que Y se la cambiaste a él y qué Y él luego se la ganó Titus Y él luego Titus se la cambió mi papá Y luego yo otra vez ¿Es ese, verdad, Titus? Como que yo vine al baño No, nos la cambiamos como tres veces ¿Y luego tu mamá qué decía? ¿Que ya? Que nunca quería enseñar sus cartas Estaba risa y risa Que me decía que tenía así de muchas Y nomás tenía como dos o tres Pero Unas risas Ay Lo bueno Ah, ¿qué pasó? Este... Muchachos, disculpen Ese ángulo ¿Sí apretaste esta cámara, Dani? ¿Se necesita probar atrás? Sí Hijo de gata, caza ratón Y estas cuatro mesas, pues, son la zona Carga el teléfono ¿Eh? ¿La cama? ¿Cómo que la... Y la cabecera tiene enchufes de... ¿Para cargarse? Enchufes de... Enchufes de... Y la vija Oh... ¿Caja? Música Música Gracias por ver el video.